Buenas, mi juego se llama Balón Sorpresa y yo me voy a decir el matado. Consiste en que en el campo de baloncesto sea un plodo contraplodo. El que mata se tiene que salir por fuera. Puede recorrer toda la banda por fuera del campo de baloncesto. Y balón que llegue a sus manos puede también matar. Pero si mato, no vuelvo al campo. ¿Vale? Que tu mate. Cuando diga 3, ¡empezamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! 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 ¡Te muerto, te muerto! ¡Tiene! ¡Bien! 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 ¡Ahora! ¡Ni está la mano de sus cubanas! ¡Bien! ¡Ahora lo estamos en tu mundo! ¡Si ahora tiene una mano de sus cubanas! ¡Pien! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mira! Pero te dice la palabra que está con su pecho. ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! Aquí con los pacasados. ¡Más matados! ¡Cuántos perros con ellos! ¡Más matados! ¡Más matados! ¡Más matados! ¡Más matados! ¡Ahora no podemos tener en el fondo de su pecho! ¡Nos vamos a tener! ¡Solo por el campo de baloncesto! ¡Aquí y allí cuando viene allá! ¡Tenéis que ya tenerlo al caminón! ¡Todo con el lado! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Solo por el campo de baloncesto! ¡Quien va aquí se pone por alrededor! ¡Quien está ahí se pone la ropa! ¡Peroa! 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 ¡Sola Paralítico! ¡No eres duro! ¡Peroa! 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 ¡Primero! ¡Eh! Dile que se ponga... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!